Me siento triste y desolado, creo que yo vivo en depresión Toda la vida he intentado y me he esforzado por ser el mejor No tengo suerte, siempre lo que hago me sale todo siempre al revés Cuando he intentado salir con chicas me batean todas sin explicación Me da coraje y sentimiento porque me rompen siempre el corazón Yo solo quiero tener a alguien que a mí me quiere y con quien ser feliz ¡Gracias! Toda la gente que me conoce dicen que ven algo muy raro en mí No se equivocan, lo disimulo, porque tristeza hay en mi corazón ¿Cuánto daría para librarme y olvidarme de esta depresión? Ya lo he pensado ya muchas veces y me he querido hasta morir Pero hasta eso ya sale caro, primero tengo que dinero ahorrar Pues no quisiera dejar problemas a la familia con mi funeral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!